Solamente una vez, amé en la vida, solamente una vez y nada más. Solamente una vez en mi huerto, brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarlo, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. ¡Gracias! Una vez nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarlo, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!